Un saludo muy especial a usted, Ministra Claudia Blum de Valverie, en representación de la presidencia pro-témpore de la CAMP. Y saludo, por supuesto, al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Manuel Antonio Mejía, al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alan Wagner, y al Ministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco. También saludo a la doctora Ángela Ospina, que se encuentra en este momento asistiendo a esta reunión para la firma del convenio con la APC. Un cordial saludo. Y a los directores de la Secretaría General, José Antonio Rosti, de Clarence Dara y Diego Caicedo, y a todos los asistentes, apreciadas amigas y amigos. Bueno, quiero agradecerle a usted, Ministra Claudia Blum, y a la presidencia pro-témpore de Colombia, por convocar a esta 26ª reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a nuestros países miembros. Y agradecer por su participación en este encuentro que se realiza a dos semanas de conmemorar nuestros primeros 52 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, como aquí lo han mencionado ustedes todos, señores cancilleres. Lo cual demuestra que este es un firme compromiso de los cuatro países, de los cuatro gobiernos, de las cuatro sociedades, de los cuatro pueblos, que es uno solo, con nuestra agenda de integración con nuestro organismo y un respaldo a la gestión que llevamos adelante de manera muy integrada. Esta mañana se pondrán en consideración, como ya ha quedado señalado aquí, la propuesta de la decisión sobre el Estatuto Migratorio Andino, el cual representa un nuevo hito histórico en el proceso de integración. Y es finalmente el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto iniciado por los países desde el año 2013. Este instrumento tiene como objetivo regular el derecho comunitario en materia de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos, sus familias, así como los residentes permanentes extracomunitarios. Estamos convencidos y seguros de que esta nueva norma supranacional fortalecerá el sentido de pertenencia de bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos con la comunidad andina, hoy organismo más sólido del continente. Estamos muy lejos, por supuesto, de la rigidez. Al contrario, somos hoy más abiertos, somos más dinámicos, somos incluyentes. Estamos con una agenda actual y actuante para, a través de las herramientas de la transformación digital, de los encadenamientos productivos, de una política ambiental y de una revisión de la nueva actitud de mercados, y, por supuesto, generar una actitud de vanguardia frente a ello y que, desde luego, nos comprometa también en tener una política de una enorme vocación de inclusión social. Me permito también presentarles a ustedes hoy la resolución 2197 que adopta el reglamento del Observatorio del Mercurio Andino encargado de la gestión de la información que la firme el pasado 30 de abril. norma cuya finalidad es que los países andinos puedan contar con información actualizada sobre producción, importación, exportación, comercialización, transporte, etcétera. Bueno, yo uso del mercurio que les permita formular o actualizar políticas públicas ante este problema común que afrontan nuestros países, que es muy grave, que es una trasnacional del crimen en el tema de la miniatura ilegal, frente a lo cual tenemos que actuar de una manera también muy diligente y muy pronto. Como jefe del organismo, quiero expresar además mi agradecimiento a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, presidida por usted, apreciada amiga Ángela Ospina, por ese valiosísimo apoyo y aporte para lograr concretar hoy la firma del convenio de la financiación con la Secretaría General y así desarrollar el proyecto para el fortalecimiento de la integración ambiental de la CAN. Esta gran iniciativa que contribuirá a la implementación de la Carta Ambiental Andina impulsada por el presidente de Colombia y de la presidencia pro-témpore de la CAN, Irmán Duque, pondrá a disposición de los cuatro países una innovadora herramienta especializada de gestión ambiental para la mejora de la calidad y una oportunidad en la producción y difusión de información ambiental en toda nuestra región, en los cuatro millones de kilómetros cuadrados. Señores cancilleres, señores ministros, quiero en esta primera intervención participarles de las labores muy rápidamente, las labores misionales que venimos impulsando en beneficio de los 111 millones de ciudadanos andinos. En el marco de la decisión de 832, la estandarización regional del diagnóstico de CUSAL, un R4T, hemos entregado equipos de reactivos a los laboratorios de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria, brindando capacitación oportuna técnica, publicando las guías de diagnóstico y de bioseguridad y acciones en materia de comunicación de riesgo muy inmediatas. Adicionalmente, hemos propuesto el desarrollo de un centro de monitoreo y vigilancia técnico permanente, y no para estos momentos de emergencia, sino permanente, que cuente con una información actualizada sobre esta plaga para lo cual avanzamos en el diseño de esta iniciativa y gestionamos cooperación con diversos organismos y aquellas naciones que son, además, nuestros principales clientes, nuestros principales compradores del plátano, del banano y de las musasias. Asimismo, avanzamos en la construcción de la Agenda Digital Andina y en su propio desarrollo. Se prevé contar con una propuesta de hoja de ruta en base al estudio y diagnóstico del ecosistema digital que posteriormente serán puestas a consideración del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones. A través de esta agenda se aborda el reto que enfrentan los países de la Cámara a disponer del pleno acceso de los ciudadanos andinos a las herramientas de las tecnologías de información y las comunicaciones y las telecomunicaciones que aportan al desarrollo de la sociedad, en particular el proceso de la digitalización, para reducir todas las brechas económicas y digitales, que en últimas no se trata de la reducción de la brecha tecnológica, se trata, señores cancilleres, de la reducción de la brecha social, que es para lo que nosotros nacimos hace 52 años, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Por otra parte, hemos radicado ante el Banco Interamericano de Desarrollo dos proyectos de cooperación, uno para lograr la articulación de los organismos de acreditación para el fortalecimiento de la infraestructura de toda la calidad a nivel andino por una iniciativa de la UNAC de Colombia que fue acogida por los países de la CANE en una reunión reciente, y otra para la creación de un portal web como herramienta estratégica para el desarrollo de las gestiones de la UAPIME, y también quiero contarles que en cuanto al proyecto Intercom estamos a la espera de que la CAF, como quedó manifestado y concretado, y desde luego confirmada en la última reunión del sistema de integración por cuenta del presidente de la CAF, el 25 de marzo, se pueda evidentemente tener este apoyo al proyecto que busca facilitar el comercio intracomunitario y aumentar la competitividad en beneficio de los ciudadanos andinos en edad, en general, y las PYMES y MIPYMES en particular, al reducir los costos de transacción para la eliminación de trámites presenciales y la eliminación de documentos físicos, lo cual generará el ahorro de los trámites de comercio exterior. Todo esto hace parte de esa agenda de facilitación de comercio. En fin, en el tema cultural y de economía naranja, nos hemos reunido con las Academias de Historia recientemente y estamos listos a tener un documento que nos permita avanzar consistentemente en la sugerencia hecha por la presidencia PROTEM, por el presidente Iván Duque, en la pasada reunión del sistema de integración. Les quiero agradecer su atención. Le auguro éxitos en el desarrollo de este Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y en la aprobación de ese instrumento que generara el Estatuto Migratorio Andino, un nuevo hito que al lado del desmonte de las tarifas de roaming internacional y por supuesto del programa de interconexión de la CANMA Chile son herramientas que permiten visibilizar mucho a la CAN y generar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!